La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Monseñor Scotti, Padre Másquez, queridos amigos todos de Teresa de Jesús y también de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI. Esta Fundación Joseph Ratzinger, en este V Congreso Internacional, nos da la posibilidad de entrar en algo que es especialmente importante siempre, siempre, pero quizá en momentos en que nuestro mundo y nuestra humanidad tiene ciertas desesperanzas, es importante que tratemos este tema y que se trate en este Congreso Internacional, la oración fuerte que cambia el mundo. En la última obra de Santo Tomás de Aquino, una obra inconclusa, el Compendium Theologie, que quería estructurar sencillamente según las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, el gran doctor comenzó el capítulo de la esperanza y él ciertamente lo desarrolló parcialmente. Pero allí identifica la esperanza con la oración. El capítulo sobre la oración es el capítulo sobre la oración, porque la oración es esperanza en acto. De hecho, en la oración se desvela la verdadera razón por la cual es posible esperar. Nosotros podemos entrar en contacto con el Señor del mundo y de la historia. Él los escucha y nosotros podemos escucharlo a él. A esto también aludía San Ignacio de Loyola. Y es que el cristianismo no es obra de persuasión, sino es obra de grandeza. Por otra parte, la fe nos asegura que Dios escucha nuestra oración. En la oración, recordemos aquella página del Evangelio en el capítulo 18 de San Lucas, de la viuda del Evangelio, con qué tenacidad insiste esta pobre y al final logra que el juez injusto la escuche. La oración es fuerza que cambia el mundo. Yo quisiera acercaros dos columnas que estructuran la vida humana y que nos abren a este campo de la oración. Y lo voy a hacer con unas páginas que hace años escribía, refiriéndose precisamente a Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa propone estas dos columnas, la libertad y la apertura o comunicación. Santa Teresa cuando trata de la libertad se refiere a ella de modo existencial. Transmite la experiencia de que en determinadas circunstancias su vida era una esclavitud, cuyas cadenas no fue capaz de romper. En un punto el Señor le dio a gustar la libertad. Descubrió que en el camino de la liberación se puede siempre progresar. Señaló estos progresos agradeciendo la libertad como un don que comporta también una conquista. Percibió que la libertad tiene mucha relación con el amor. Hay amores que hacen más ligera y amable la vida. Y así lo entendió ella. Pero los hay que ponen peso y ponen negrura en el corazón. El hombre se juega el amor como se juega la libertad. Dios cuando se aproxima al hombre no fuerza a su decisión. Espera siempre una respuesta libre. Es misterioso todo lo que se refiere a la libertad humana de la que no se puede desconocer sus límites y sus condicionamientos. Cada vez que se descubren mayores determinismos en el modo de actuar del hombre se afirma también la existencia de la libertad como experiencia personal. Solo su vivencia puede testimoniar su existencia. Santa Teresa es un testigo valioso a este respecto. Cuando habla de la libertad da a esta palabra diferentes afecciones. La libertad como ausencia de trabas o límites la plantea cuando habla de la muerte como liberación y también cuando se queja de los condicionamientos de ser mujer. Recordemos aquellas palabras en el libro de la vida. Señor mío, ¿cómo me mandáis cosas que parecen imposibles que, aunque fuera mujer, si tuviera libertad? Ha vivido el dramatismo interior de no sentirse dueña de sus decisiones. Era consciente de la capacidad humana de autodeterminación, pero experimentó durante mucho tiempo la dificultad de ser fiel a la opción tomada. Necesitó una determinada determinación y en muchos años no la logró por estar atada con vínculos afectivos no integrados. Conoció a muchas personas con las que las ataduras eran materiales o se referían a la honra misma. Todo ello le dio una gran experiencia de la necesidad de liberación. Planteo el seguimiento de Cristo en clave de liberación. Solo posible en la ascesis del desasimiento. El hombre, aunque definido como el animal capaz de beber sin sed y de hacer el amor con todo tiempo, no siempre actúa con libertad. Le es difícil situarse ante las cosas y ante los hombres de manera que no le tiranicen ni le impidan desinstalarse si descubre que la voluntad de Dios pasa por otros caminos. Ni las personas ni las cosas pueden ocupar el puesto que en el hombre tiene Dios como bien supremo. Todas las criaturas juntas no son capaces de apagar su sed de absoluto. Recordemos aquel solo Dios basta de Santa Teresa que expresa una exigencia de desasimiento por fidelidad absoluta. De dejarse amar, de haber encontrado el amor. Hay que interpretarlo como el eco de la palabra bíblica dirigida al pueblo de Israel. No tendrás otro Dios fuera de mí. El hombre, con la experiencia de libertad, enlazó la propia responsabilidad. Eligiendo, se eligió a sí mismo. Eligió su proyecto y su modo de actuar. En los últimos años de su vida, se sorprenderá de la libertad que vive y de la fuerza para obrar que le viene de esa libertad. Así dice ella en el libro de la vida. Aquí me dio el Señor libertad para dejarlo todo por Dios. En un punto me dio el Señor la libertad que yo no pude alcanzar conmigo. Él es el único que da la libertad. Santa Teresa tuvo muchas ocasiones para experimentarlo y da fe en sus escritos de que su vida se realizó a partir de la conversión por los caminos de la libertad. Por el momento en que ella se dejó amar por Dios. Yo me espanto de la libertad, dice ella, que me da Dios. Y así dije al rector que en cosas entendiese si había de servir, que yo toda la compañía ni todo el mundo sería parte para que yo dejase de llevarlo adelante. En una de las últimas cartas, pocos meses antes de morir, expresa con gran firmeza la libertad con que Dios quiere que se mueven y actúen quienes se han entregado a Él. Libre quiere Dios al hombre, decía Teresa de Jesús. Porque es la única forma de orar, abrirnos al amor de Dios. Y otra columna, y soy más ver mi término, es la apertura y la comunicación. El hombre puede definirse como ser relacional, pero lo propio del hombre no es sólo su capacidad de relaciones que tienen también otros seres, sino el modo de estas relaciones en las que entra en juego la conciencia de ellas y la libertad. De la libertad nace la posibilidad del compromiso y el valor de la fidelidad que adquieren sentido por el amor que las motiva. El hombre realiza su apertura cordial al mundo en la contemplación de sus bellezas y en el respeto a la naturaleza. De esa contemplación brota el descubrimiento de la huella de Dios. Santa Teresa vivió intensamente esta apertura. Recordemos algunas palabras suyas. Aprovechaba a mí también ver campo o agua, flores. En estas cosas hallaba yo memoria del Criador. Digo que me despertaban y recogían y servían de libro. Se sirvió de los elementos de la naturaleza para expresar las realidades de la vida de gracia y su experiencia de relación con Dios. No me hallo cosa más a propósito para declarar algunas de espíritu que esto de agua. Y soy tan amiga de este elemento que le he mirado con más advertencia que otras cosas. Con el agua, como símbolo de la oración, escribió Santa Teresa un pequeño tratado dentro de la autobiografía en el que expone cuatro grados de oración simbolizados en cuatro modos de regar el huerto. Parece a mí que se puede regar de cuatro maneras. O con sacar el agua de un pozo, que es a nuestro gran trabajo. O con noria y arcaduces, que se saca con un torno. Yo lo he sacado algunas veces. Es a menos trabajo que es otro. Y sácase más agua. O de un río o arroyo. Esto se riega muy mejor, que queda más harta la tierra de agua y no se amenesté regar tan a menudo. Y es a menos trabajo mucho del hortelano. O con llover mucho, que lo riega el Señor sin trabajo ninguno nuestro. Y es muy, sin comparación, mejor que todo lo que queda dicho. Para Santa Teresa, el agua es símbolo de la gracia, de la vida divina. El agua es símbolo también del amor de Dios y de la apertura. Cuando nos dejamos regar por Dios, hacemos no solamente con respecto a Dios, sino con respecto a todos los hombres. Para Santa Teresa, tuvo siempre un gran amor al pasaje evangélico de la samaritana. Suplicaba muchas veces al Señor que le diese de aquel mismo agua que el Señor había dado a la samaritana. En la Iglesia, todo se hace a base de oración. Todo. Todo lo realiza la fuerza de oración que transforma nuestra existencia. No es extraño que el Papa Francisco cada vez que se encuentra con alguien o se encuentra con nosotros, nos dice, rece por mí. Amemos el silencio para orar. Para acoger a Dios es necesario escuchar. ¿Acaso no hemos perdido a veces el arte de escuchar? ¿Dejamos espacios para escuchar ese susurro de Dios y ese agua que va cayendo y empapando nuestra vida que es el amor de Dios? No tengamos miedo nunca al silencio, al sosiego, a escuchar a Dios. Entremos en esta escuela. La oración es fuerza que cambia el mundo. Muchas gracias. Aplausos. Gracias. Gracias. Gracias.